Muy bien, vamos a ir donde lo dejamos Que era... Ahí está Listo Dejamos en alto Y seguimos Aquí yo creo que no se va a poder Porque Yo creo que se necesita saltar Si mi motor no está tan chidita Tenemos la opción de ir aquí De ir acá Que es el refugio Y este 8% de exterminador Mira, acá parece que está complicadísimo De momento, vea De momento Combustible Me entiendo bien en eso de combustible Ok Son dos Esa es una secundaria Pero Objetivo actual Esa está arriba Pues vamos a dar esa ¿No? De ahí los dueñadores Dime un segundo Listo ¡Ajú! 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Por qué no hay nada? Supresor Más chatarra Ah, tengo que voltear Oh, Dios Bien Debe haber un nido Aunque es lo mismo Bueno, chicos Sigan durmiendo No se fijen en mí Mi pregunta es ¿Qué tan lejos puede? No se fijen en mí No se fijen en mí Lo que pasa es lo mismo Molotov Ahora Bien, allá va Vamos chicos y chicas, hagámoslo ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué guato? Help, help ¿Y dónde será el atrás? No lo sé Bastante extraño Puedo usar esto Puedo usar estas Piso sentir que no es necesariamente necesario estar agachado De hecho Ahí la espalda ¿Qué tenemos aquí? Lo que sí es que parece que hay un exceso de... Un exceso de cositas que puedes fabricar, ¿sabes? Ah, un depósito Sí, parece un lugar que puedes llamar hogar Lo necesito Ahí en el fondo No, no hay Una oreja ¡Suscríbete! Muy lejos... Ah, está muy lejos... Tengo... Tengo una idea... Oh, malditos freakers... ¿Qué demonios están haciendo aquí, eh? Ah, este... Eres una trampa mortal... Está siento frío aquí y pensé en ayudarlos... ¿Me vean aquí? Parece que no salen ni siquiera... No sé... Ahí viene... Bueno... No vienen como tal... No v cloacan... Yerde... 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí, eso es! ¡Sí, eso es! ¡Yadlos! ¡Yadlos! ¡Suscríbete! 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 ¡Merodeadores matando freakers! ¡Al fin están haciendo algo bueno! ¿Qué? ¿No? ¿No? No me gusta ¿Dónde estás? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Debo tener cuidado! ¡Debo tener cuidado aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso nos calentará! ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien. El último está ahí arriba. Vale. O no. Ah, sí, sí, sí. ¿Ese era el último? Al fin. Muy bien, terminé. Acabé con esos nidos. Ya debería haber menos piques en la montaña. Oye, Dick, ¿cómo te fue? Había muchos. No estuvo tan mal, por eso quería acabar con ellos mientras fuera de noche. Algunos eran bastante fuertes. Sí, el frío los hace más fuertes. Pero, pero ya lo sabías. Listo. Sí, sí, Busser, ya lo sabía. Bueno, como sea. Bueno, gracias por, gracias por hacer, Dick. Duerme un poco, Busser. Di con fuera. 69%. No hay nada. Hay dos cositas aquí. Ah, están de otro lado. No hay nada. ¿Qué es esto? Ah, claro. Los Sklauz. Otra primera munición de pistola. Queda el 64%. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No tengo otra más que a esa. ¿Verdad? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué nos pasó aquí? Bueno, podría valer la pena revisar. Te tengo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Siempre se necesita munición. No sé qué está apagado. Bueno. No sé qué es. No sé cuántos. No sé cuántos. No sé cuántos. No sé cuántos? No sé más, ¿quién sabe? No sé más, quién sabe. Bien. Revisemos. No sé más. No sé más. Aquí está. En marcha. No sé más. No sé más. Eso es muy no. No sé más. 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 Nié, no sé más. Enchitamos. No sé más. No sé más. Voy a dar ahí para después. ¿Qué es la pavosa? ¿Qué? ¿Qué es la pavosa? ¿Qué es la pavosa? Ah, son iguales. No sé por eso que fue engañado, ¿verdad? No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Ok. 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 seguirlos y yo veré qué demonios están haciendo oye Dick, ten cuidado, que no te acerques demasiado hasta saber qué demonios están haciendo y no hagas nada estúpido claro que no, no haré nada estúpido eso es interesante no, salí a todos, pero están de otro lado no, salí a todos no, salí a todos voy a dos tres que feo todos los días se aprende algo nuevo Tiene que prender el fuego, ¿no? Creo. Y ya veo con nosotros. Un punto de habilidades. Un punto de habilidades. Aquí se lo tengo. Está bueno. Redress. Un punto de habilidades. Un punto de habilidades. Un punto de habilidades. Un punto de habilidades. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oye, espera! Están reduciendo la velocidad. Parece que se están deteniendo. Interesante. El coche tiene este perímetro y confinamiento, ¿entendieron? ¡Luévanse! ¡Legámonos! ¡Legámonos! ¡Muy bien! ¡Legámonos! ¡Legámonos! No hay idea, obviamente, los medios. ¡No! Un investigador. ¿Qué tipo nos está haciendo? Debo ir a espiarlos y ver qué están haciendo. Bien, tengo que ir en silencio. Vamos a traerlos. Bien. Sería más esperanza que se revisa. ¿Cuánto tiempo más quieres que tengamos? ¿Cómo demonios lo sabré? Saldremos de aquí cuando el dock termine. Ok. ¡No! 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 ¡Ay, yo odio esta mierda! Sí. En los arbustos, ahí no pueden verme. Ni siquiera era mi turno en la lista de servicio. Quéjate con el director. ¿Acaso parezco al director? ¿Cómo estás? ¿Alguien más escuchó esto? No tenemos suficiente combustible para volver. Y iremos sin volver a la policía. El combustible es el último de nuestros problemas cuando estamos afuera. Manténme en concentración. No, 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 no. No, 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 no. Bien, mantente cachado y cachado. Súper malajos, ahora tengo que ir. Datas veces porque nos viene a seguir. Uf. ¿Estás bien? ¿Les está dando hambre? Ahora sí. ¡Rayos! ¿Esto está tardando demasiado? No lo sé. Para siempre es mucho tiempo. ¿Vieron algo? Es una moneda, ¿no? ¿Hay calefacción en tu tránsito? ¿Realmente odio estas tareas? Sí, entiendo. Déjame adivinar. ¿Preferirías estar en las cuevas de PLN, ¿no? Submergido en mierda de fría. ¿Vieron algo? Arbustos. Debo quedar menos arbustos. Nota de campo, dos, cero, cinco, ocho. Luego de rastrear a un gran grupo en movimiento de un tamaño cercano a quinientos o seiscientos, confirmamos la ubicación de hibernación de los sujetos en... ¿Vieron algo? ¿Vieron algo? ¿Vieron algo? No, que el sitio 93 está en la lista. ¿Nos toca? No, ese es O'Brien. Ok. O'Brien. ¡Ay, mierda! ¿En qué estaba? Confirmamos la ubicación de hibernación de los sujetos en High Desert Grotto, ahora designado como sitio 15. El pasto y las plantas aplastadas de la entrada y la presencia de huellas que aparecen en las fotos adjuntas indican que el sitio ha sido usado por un tiempo. Ahí debe ser agradable y acogedor. De acuerdo con el sensor de movimiento plantado por el Teniente O'Brien, aproximadamente cuatrocientos cuarenta y siete sujetos han entrado a la cueva esta mañana. Recomiendo enviar un equipo de seguimiento después de las mil novecientas horas para acceder al interior de la cueva y seguir evaluando las condiciones. Nota para el Dr. Anderson. Su teoría acerca de que los sujetos desarrollan un estado primitivo de comportamiento nocturno parece ser acertada. Fin del reporte. Mamá Cetra, ¿no me escuchaste? Son más de cuatrocientos sujetos y estos no son freakers comunes y corrientes. Estos están en la fase tres. Pero están durmiendo como bebés. Se preguntaba si ibas a entrar. No es que yo lo fuera a hacer. Ya no hay bebés. Y estos sujetos no están durmiendo, están hibernando. ¿Has despertado a uno su hibernación? No. ¿Has despertado a un frica de hibernación? Sí, de hecho, sí. Fui uno de los sobrevivientes de la mina White King. Dios. Y cómo destrozaba a mi amigo como si estuviera pelando un plátano. Estos trajes te protegen de muchas cosas. Pero no de ellos. Ay, maldición, Capo. Dios. Lo siento. Esa misión nació arruinada. Y es por eso que nosotros no vamos a entrar ahí. ¿Crees que si sello esta cueva, no sé, disminuyamos su número? No sé, Capo. Hay muchas cuevas por aquí. Vamos, salgamos de aquí. Señor, los cueves se cierre claro, aunque sea alguien le importara. Ahora, devuelve. ¿Qué? Uy casi me voy, voy a andar leyendo. De hecho. Bien, leyendo más escucho eso. Listo, vamos aquí. Listo, vamos aquí. ¿Qué? No entiendo que para qué quiere matarme a mí. No están durmiendo. La búsqueda de dinero. No estás durmiendo. No existo. No existo. Visión, visión, visión. No existo, visión de la gente. No existo. No existo, sin duda. Es que no existo. Es que no existo. Pero no existo. ¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde estamos hoy? ¡Oh Dios, O'Brien! ¿No dejabas salir de ahí? Todo el trayecto hasta el volcán Bien, él está vivo, José ¡Está vivo! ¿De qué estás hablando? Nosotros estábamos aquí, acabaron por todo el campamento No, eso lo sé, pero escuché Oye, mira Sí, a dónde aterrizan, y ellos Espera, espera, tú Fuiste a su zona de aterrizaje ¿Pero qué? Solo escucho Los escuché por el... Hablaban de un hombre llamado O'Brien Yo no... Buzzer, no, solo... Oye, duerme un poco De con fuera ¿Buzzer, estás ahí? Sí, Dick Me encargué de eso Ya lo harás Gracias, hermano Ella hubiera hecho lo mismo por nosotros Sí, lo hubiera hecho Esto es Radio Libre Oregón La verdad les dará la libertad El inicio de este infierno Que ahora es su vida No fue una sorpresa para quien me escuchaba Cuando todo esto empezó Y yo Fui uno de los pocos ¿Qué pasó con quienes hablaban en contra de los federales? Bueno, a ellos no les fue tan bien Los cementerios están llenos de mártires Aquellos que denunciaron la mierda y las mentiras cuando las vieron Lo sé Porque vinieron por mí Toma, atrápala Empecé Radio Libre Oregón En las últimas semanas antes de que los federales cayeran Transmití desde una camioneta sin marcas Yendo de pueblo en pueblo Antes de que todo estuviera lleno de autos O que destruyeran los puentes Es para intentar en vano detener a los freakers Soy Mark Copland De Radio Libre Oregón No creas las mentiras No, Coup Los cementerios están llenos de freakers Venga, me he terminado Me he agarrado No, Coup ¡Suscríbete! 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 ¡Una patrulla de merodeadores! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Ves al otro nido? Sí, carne. Creo que estamos lejos de unidos unos a los otros. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Debo estar cerca de un nido. Puedo olerlo. Debo estar cerca de un nido. 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 Muy bien, la bestia va a estar lejos, muy lejos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué ocurre? Solo estoy viendo. ¿Tienes un problema? ¿Qué ocurre? Los freakers ya no se meterán contigo. ¿De acuerdo? Nos vemos. Oye, amigo, me alegra verte. Hola. Cielos, Dick. ¿Escuchaste lo que está pasando? ¿Helicópteros negros? Los federales siguen volando. ¿Puedes creer esa mierda? Espera, ¿qué? ¿De qué estás hablando? No. No, Cope no se callará. Dice que eso prueba lo que ha estado diciendo desde el principio. Que los federales están detrás de este desastre. ¿Si entiendes? Esa mierda conspiratoria. ¿Crees que tiene razón? ¿Cobland? ¿Razón? ¿Sobre algo? No. No, no oyes, no. Nos vemos, amigo. Te veo luego. ¿Necesitas algo? ¿Tienes algo que decirme al respecto? Es lo único que tengo hoy. Hola. Hey. Cope dice que has estado ayudando en el campamento. Nunca lo dirá, pero lo agradece. Manny. Sí. 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 Siempre necesitamos combustible. La vida del errante. Nos vemos. Digo, bueno, aquí lo dejamos. Porque va a hacer mucho trabajo. En irla a esa cosa.